No llega ni la buena ni la caribeña, la mexicana No llega ni la buena ni la caribeña, la mexicana Ya no hay coña ni canciones, ni más viajes a Chicago Me alegraron la vida cuando yo tenía dinero Quiero volver con mis padres a mi lindo Sinaloa Cuando yo andaba muy lejos, pues tranquilo me paseaba No llega ni la caribeña, la mexicana Es tradición, no sabemos bien la cuenta Pero parece que son 38 o 40 años que juega Selección Michoacana En esta su plaza, en este su pueblo, Jesús María Michoacán Les saluda Carlíos Guerrero de Salvatierra, Guanajuato Con todo gusto y agradecido por la invitación Pues les saludamos con todo placer Nada más así les digo, de compromiso Vienen 10 toros, monstruos sagrados de Selección Michoacana Pero para empezar van a echar uno de regalo Y para cerrar otro, como la ven, 12 en total Para que se vea bonito y ustedes disfruten Amigos, pues tengo dos palomillas de jinetes Las vamos a ir presentando uno a uno Entonces, señores jinetes Están los guadalupanos de Morelia Y está el equipo vaquero bronco de Coco Cruz ¡Esta! ¡Hey! ¡Aplausos a ustedes! ¡Aplausos a mi mamá! ¡Aplausos a mi mamá! ...yendo les pues la segundo de la tarde Es un toro que se llama el Toribio En honor a un perrito Border Collie Que tenían aquí en esta ganadería Fue, dicen que el mejor caporal Sin agraviar a los que están acá Bueno, lo monta la ternera de Tepalcino Morelos ¿Dónde estás ternera? También se está arreglando Si no, levanta el sombrero El paleta se llama el tercero de la tarde Vamos a ver a la Negre de Nayarit Y le damos un aplauso ¿Dónde está? Alegre, levante su sombrero Ahí está este Nayarita de la tierra Cora El número 5 se llama el Kikiriki Vamos a ver a Necio de Morelia, Michoacán El indio de Nayarit Venga, indio Levante su sombrero Para que vean quién es quién El número 8 se llama el Canicas Es 9 Huitlacoche con H Es el soñador de Morelia Venga, soñador Aquí es 11 Se llama Reversa Es el Angelito de Cuto Sus propios toros Su propia genética Puros toros mexicanos Puros toros criollos, compadre En esta ganadería No existen los americanos Dicen ellos No es que no nos gusten Pero es nuestra línea Es nuestro sello Es nuestra bandera de combate Jugar en México Y en la Unión Americana Con la sangre criolla Del todo mexicano ¿Sí o no? Eso es orgullo mexicano ¿Por qué no de Michoacán? Con más razón Vamos a recibir con un aplauso A los monstruos sagrados Muchachos Es un paisano Y nos representa en México Y la Unión Americana Échale fuerte el aplauso Amigos de la Comisión Amigos ¿Por qué no le echamos un aplauso A la Comisión? Está cabrón Ser comisionado Y hay que Ahí está el aplauso Mira Échales un aplauso Fuerte vale Hay que reconocerlo Que no es fácil Ser de la Comisión Les platicaba yo el año pasado No sea Nosotros los jinetes No te pedimos Favores especiales Oh señor Queremos pedirte humildemente Que cuando se llegue El último E inevitable Gran Jaripeo Tú señor Nos digas Pasa hijo mío Tu boleto de entrada Ya está parado Venga el aplauso Venga la liana Mucha suerte Vamos a darle Mucha suerte Amigos de la Comisión Vamos Suerte los botones Jugando la señal Tiene la cara Modena Rola tiene el amor Pero ay 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 Que risa me traga El bonillo desfundado De la hacienda del folio Pero ay 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 Y así llegamos hasta que su María Y un bellito Nuevo Y su Aquí Y mi caballo Los dos murieron Mi caballo Es enloqueciendo Pero ay 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 Que risa me da ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos al querido de Modellia! 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 Y así suena el sol de la rocinita vieja, aquí se está viniendo en el estado de Nayarit, un gallarita de la mera tierra, que se llama El Caleta, que en la regla de Nayarit, tranquilo, tranquilo viejo. ¡Bieno! ¡Podrínsemos la chuta, dale! ¡Dale palestitos viejitos y acérdense! ¡Dale palestitos y acérdense! ¡Y esta angelita se dice que no lo bróquen, no se va a dar alcalde! ¡Achulada! ¡Achulada! ¡Dale palestitos viejitos y acérdense! ¡Dale palestitos y acérdense! ¡Esta es la suerte de la suerte! ¡De mucha calidad este toro precioso de selección michoacana, de mucha calidad el jinete! ¡Este toro berrendo calceto, mira nomás qué animal, qué reparo y qué jinete! ¡Vale! ¡Parecía que en la segunda que le dio, en la segundada se le quedaba! ¡Pero el toro sacó otra marimaña, otro cambio de reparo y lo bota, y lo bota bonito! ¡Pero cuando un jinete le hace la lucha se merece un aplauso chingón del público! ¡Por qué no le damos un aplauso! ¡De lejos se ve la cabra que da leche, si no lo pillo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo el 16 y el 17 de febrero! ¡El 16 llega Rancho El Canelo de Poroncingo Guerrero! ¡El 17 Rancho San Miguel de Oaxaca! ¡Y pues bueno, saludos a la señorita Yuri, que ya nos disparó una cerveza! ¡Amos cabrón, ¿cómo ves? De Indio, California, también de Open, Utah, el primer regalo será para los que cooperaron con 200 dólares, el segundo regalo será para los que cooperaron con 150 dólares. 200 tarascos, levantamos esto, la canción se llama El Toro, El Toro, El Toro Pinto, muchachos, ya se la saben. Y arriba, Jesús María, Padre Muchacha, ¡yo le quedo! ¡Vamos a todos! ¡Sólo vamos! ¡Venganse, venganse, venganse, muchachos! ¡Es un momento! ¡Venganse, venganse, 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 venganse Cuidado, no me voy a pisar Lázalo, lázalo Válgame Dios Válgame Dios Tres veces lo conectó arriba Lo bajó, bloqueado Válgame Dios, qué torazo Prieto mulato, mira, precioso el animal Llamado el Chape El tren más grande de México Ahora anda buscando Quien le ponga lazo Lazo, cabral Bueno muchachos, aguas, aguas, aguas Ahí está el amigo Martín, ya le pegó ese lazo Otro que intentan Bien traídos y a Juana La de las enciladas, Martín Bueno Amigo Tejón, mientras arreglan Con este todo, que si podemos tocar un pedacito de las mañanitas Para el caporal de Selección Michoacana El compa Sebas Que está cumpliendo 50 años Vamos de que no echen los muchachos Acompañen mis compas, Michelle ¡Más! ¡Más! En la revista ¡Más! ¡Más! Para escondernos, los dos Juntos y unidos, los dos Y cuando nos caerá de noche Te daré mi amor Y todo lo que me pida mamacita Imagínate tú y yo Ahí entre las nubes Desnudos como los desmintos ¡Oh! ¡Sumir! ¡Helimo! ¡El baño! ¡Ya se imaginó! ¡Voy a buscar! ¡Un reino sin el cielo! ¡Halgo bien! 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 ¡Ah, bueno! Ahí está, un poco el tema. ¡Vamos a ver lo que hacemos! Aquí se sale el espino, se clava mal. Es el kikinichi de selección michoacana, con postos sagrados. Puerta, vuelo, aquí está el kikinichi, aquí está el espinete, pegando de manos a ver, al mes ya va a ver. ¡Mira, no, en acción, va bien, va agarrado en tu lado. ¡Más chingón, más pie, a puntacho, más pie, no, ni a bloque! Ya va recorriendo hacia atrás, y el muchacho se veía como va. ¡Ahí está, se ha tomado, a segunda, se aguarda hasta con los dientes, a dos manos arriba. Es el kikinichi de selección michoacana, aquí está el mes ya de boleguía. ¡Sí, señor, la número cinco y se le ha quedado! ¡Venga, los lazos palinos! ¡Bien esta jugada! ¡Ahí está, necio, necio, necio! ¡Lleva aplausos grande! Un aplauso, amigos del comité, pasen por favor al ruedo. ¡Tejón! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Mira, no, en acción, va bien, va agarrada! ¡Mira, no, en acción, va bien, va al ruedo. ¡Mira, no, en acción! Ya llevo un patrón, hay llevo un padrino, para toda la raza que trabaja y trabaja bien Son las dos de la mañana Si ahorita es la causa de lo que está pasando Si este va, dale mi amor, dame todo eso mamacita que quiero, chiquitita, ya no me vas a sofrir Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Sota de copas, esa que gana, guana gorras, ahí está Lo que saque la cuchara muchachos, lo que saque es bueno Porque todo lo que toca a las primas es bueno Porque está hecho en Michoacán, y lo ha hecho en Michoacán Y el hecho está, fuera Michoacán Dice Juntos de punto, viene hasta Jogana, vamos a ver a Papalote Hoy en Carlos de San Michoacán, aquí están saliendo, bonito Se lo está, adelante el jinete, ahí está pegado, ya lo corvó Nadie se le da, vámonos Ah, sí, las, 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 las Ay, maldito, qué corraso, qué marido Vaya, Cholada de Prieto Listón, Castaño del Testús, mira nomás qué animal, vaya qué reparos, los sacó de volada, vale, pero sí cruzaron el ruedo reparo a reparo y Poyito de Cuto no le aflojaba, ay a Dios, qué animal, vamos a hacerle un aplauso a Poyito de Cuto, hombre, invierta que se caiga, bueno para su humanidad, sí, pero así son las cosas muchachos, buenos todos, buenas mundas y observen el pretal de selección michoacana delgadiza la gente del Jaripeo, mira, nuevos que avientan botes, ahí está Mil del Águila o al menos que sean dos días 20 porque están azules, pero no, sí son días 500, ah bueno, ahí está, arreglado muchachos, premiar el imaginete, por ahí va a pasar este señor, el amigo Jorge. En una ciudad divina, encontré yo una gallina muy coqueta y singular que no hay que hablar, pero no hay que hablar, pero se vuelve a pintar, sencillamente se me apareció Sentimental, sentimental Sentimental, sentimental Sentimental, sentimental Se termina esta bonita melodía de Joan Sebastián, hoy interpretada por la voz del Tejón y la música de Bándalos Plimes. Amigos vamos al solecito, porque la juguera de la número 7 se llama Simarrón este jinete es Nayarita y si dicen que primero verás primero verás un Nayarit harto que rajao, vamos a ver de aquí para adelante muchachos, jinete 600 dobles, a lo mejor queda de parte de la comisión sale, pa que se pulan con barito vamos a ver, venga hola 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Son los monstruos sagrados! ¡Es el Echemi, Guacana! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, rico, muchachos! ¡Son los monstruos sagrados! ¡Y esto se espera ver Cimarrón! ¡A la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡A la vuelta con levantón de cuadril! ¡Ahí está el Cimarrón! ¡Y el Indio de Nayarit parece que se vinde! ¡Indio pelea! ¡Cayó Indio! ¡Cayó Indio de Nayarit! ¡Cayó Indio de Nayarit! ¡Cayó Indio de Nayarit! ¡Agua, salgo! ¡Agua, salgo! ¡Agua, salgo! En estos últimos todos vamos a dar 100 dólares de parte de la comisión a la mejor monta! Así es que tenemos que esperar a que pasen todas las mejores montas y a quien recompa los pillos y yo vamos a sacar la mejor a ver a quien se lo damos No! ¡Cayó Indio de Nayarit! Ayer que pasará Corrido, Correnza Hay la mala luna Amigo, Correnza, el chernelo A todos los corporales viejos, por favor Para toda la gente de Paragua Muy bien, para todos sinceros La gente de la Alberca Ajay Alluvimos Amigo José Pacáñego Ayer Por favor Atención con la jugada, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria. Se llama el pistolero, el pistolero, muchachos. Atención con la jugada, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria. Atención con la jugada, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria. Puro zapo. Puro michoacán. Atención con la jugada, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria. Atención con la jugada, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria. Atención con la jugada, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria. Atención con la jugada, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria. Atención con la jugada, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria. muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria. muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria. Atención con la jugada, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria. Atención con la jugada, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria. Atención con la jugada, muchachos, vamos a ver a este ratoncito de moriria. Muchachos, 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 muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Hijo de la Baja Mora! ¡Gracias! 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 Pintaba para ser un perro jugador, muchachos, pero el tolo derrapa y aquí no es culpa de nadie, pues el animalito se ha caído. junto a la huerta Guanajuato le contaron casi 40 reparos y en ese llegando a los 40 derribó a rayo de Pedernales así pintaba esta jugada, ni modo ha caído con varito pero si no se ve todos los días, un aplauso fuerte amigos de Michoacán y la mata sigue dando, para mañana juega Rachel 52 que es el semillero de esta ganadería allá en Guanajuato fíjale, siempre se las callas ¡oh, pico, 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 pico ¡eh, buen color! ¡ah, estamos! ¡Dos padrinos! ¡Tú la nazas a estudiar! ¡Hey, cómo están los de aquí! ¡Aquí está su nuevo con el capote! ¡Lanta del finete que suena en anilada! ¡Es el soñador de moderna! ¡A Roblox y el Polo! ¡Y el Polox y el Polo! ¡El Polo ha bajado soñador de moderna! para la gente San Isidro y el Doreo ¡Ale! Aquí son muy rápidos los monstruos sagrados de selección ¿Cómo te lo platicaré? ¿Cómo te lo explicaré? Digo no, 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 no Que soy my boy No tengo nada ¡Ahí va, Julie! Así que te hay ¡Ahí va, Julie! Que serían los de los tejones Bueno, compañero, vamos con el solecito, por favor Vamos a ver de todos Llamado con anillo Venga, máquina de Morelia Maestro con tuba y tabora ¡Ajála y ser! ¡Ay, papi, 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 papi ¡Ay, papi, 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 papi Y ya lo más Pastoño con el todo Y es el divino del otro Venga, máquina de Morelia Ahí lo peces ¡Ay, papi, 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 papi ¡Ay, papi, 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 papi Eso es todo La pelea entre los dos conservadores de selección de campaña Y es el divino del otro Venga, capitado de Morelia En el tipo de bandero Con el gozo de San Pedro Aguar ¡San Pedro Aguar! ¡Eso es! ¡Sí, sí! ¡Ay, papi, papi! ¡Ay, papi, papi! Esquivel para toda su familia La gente que viene de Nayarit, parece que allá viene con un salote para usted ¿Cuánto le llamo? Yo sé que están pidiendo para todos ustedes Me sale una canción bien bonita y cuando comience quiero que nos regalen un pichidito bien perro Vénganse para acá las completas muchachos La canción dice Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecía Si te di lo mejor de mi vida Si te di lo mejor de mi vida Y si te di lo mejor de mi vida Si te di lo mejor de mi vida ¿Qué le vas a dar si vuelvo? Y ya va Ya va el tono Vamos con los jugadores Échale, sobrecinto pues, sobrecinto muchachos ¡Echalo! 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 ¡Vamos los jugadores! ¡Los amigos del cajón váquense por favor que no dejan ver! Suena ¡Qué día! ¡Echalo! Y justo dice, corta y suelta el pelo. Y que se regresa, hijo del Guantaparencio. Cosa su animal. A veces que son en el color del reto. Cosa su animal, que va a derribar a su jinete. Ahí está el jinete, que se pega. El poder tiene referencia. Empieza a retenerse de los jinetes de los campanales. Y ayuda a las que van a volver y a hacerlo. ¡Oye! Vamos con el lazo, vamos con el lazo. Cuidado, que las hace el jinete. Cuidado, limpiente, limpiente, limpiente. Ahí está, con el aplauso de ustedes. ¡Fuera, la liana chumlana! ¡Este! ¡Este! ¡Este!